de la mañana es el momento del Titanes Caracol. Hoy vamos a conocer a otro colombiano que de manera anónima dedica su vida al bienestar de otros. Se trata en la categoría de salud y bienestar de este hombre maravilloso, Alberto Osorio, un personaje que hace más de 20 años, 20 años, fue diagnosticado con VIH SIDA y desde entonces vive en función de niños y adolescentes que tienen esa misma enfermedad. Según Osorio, mientras tenga vida, se la entregará a los pequeños con VIH. Es un Titan Caracol, grande de corazón. No muestro mi rostro por temor, por no llegar a ser más discriminada por la sociedad, por sentirme un poco más segura. La discriminación y el desprecio de una sociedad nos acorrala. y uno con SIDA, cuando toda una sociedad está en contra de uno, es mejor pasar de agache, pasar de oscuro. Soy Alberto Osorio, tengo VIH SIDA y ayudo a niños, jóvenes y adultos con SIDA. Hace dos años que ya me diagnosticaron y la verdad, mis hijos, desafortunadamente también. Alberto es la luz para nosotros. Es esa luz que nos guía para seguir adelante. Es esa luz que se enciende para poder dar un paso adelante. Hemos construido dos hogares. La huipería Ramón Darío Molina Jaramillo. Huipería es porque aquí en Neiva a los niños se les dice huipas. Y el hogar Nuestra Señora de Fátima, que es para niñas embarazadas con VIH SIDA. Porque creemos que si ellas toman los medicamentos, tienen el huipa por cesárea y no le dan leche materna, el niño nace sin SIDA. De mis cinco niños que tengo, uno tiene. Él nació bien y fue por la leche materna. Con lágrimas en mis ojos, tener que decirle que tenemos una enfermedad que nunca será curada. Y no haya uno cómo responderle a ellos, no. A mí lo que más me duele en mi vida es cuando se muere un niño a causa del SIDA. Por ejemplo, el último niño que se murió tenía seis meses. Y yo pienso que tenía más derecho a vivir que yo. Cuando me levanto es pensando qué tengo que hacer para mejorar la calidad de vida de los hombres, de las mujeres. Don Alberto es como una luz que Dios nos ha puesto en el camino para que personas como yo que cometí este error de darle leche al niño, él te educando a otras personas que no les van a pasar lo mismo que me pasó a mí. La única persona que sabe que tengo VIH es el señor Alberto y le doy gracias a Dios porque él es el único que me va a ayudar de ahora en adelante con los medicamentos o las cosas que yo pueda necesitar. Cada paso que él da y cada instante lo que nos da a nosotros, Dios se lo recompensa el doble a él. La historia de Alberto Osorio. Titanes es una iniciativa de reconocimiento social a los líderes que trabajan por nuestro país. Este proyecto tiene el respaldo de Bancolombia, la fundación Esomóvil, Argos, Coca-Cola y Tigo. Y usted visite nuestra página www.titanescaracol.com Inscríbase y vote ahora mismo por su titán favorito porque las buenas acciones como la de Alberto Osorio merecen ser reconocidas. Titanes Caracol, grandes de corazón.